Bien, redes gravimétricas. Como vimos el día de ayer, tenemos principalmente en lo que refiere a observaciones de gravedad sobre la superficie terrestre, dos métodos principales. Por un lado, las observaciones de gravedad absoluta, en las cuales observamos las dos cantidades fundamentales de la aceleración, o sea, tanto distancia como tiempo, a través de la utilización de gravimétricos absolutos de caída libre. Básicamente, como veíamos ayer, la idea es que uno, mediante el experimento de caída libre, en donde deja caer una masa a lo largo de una determinada distancia, y sensando la posición de la masa durante esta trayectoria, obtenemos un valor de gravedad absoluto para la estación donde nosotros estamos observando. Y por otro lado, tenemos lo que refiere a observaciones de gravedad relativa, en donde vamos a estar midiendo una de las dos cantidades fundamentales de la aceleración, ya sea distancia o tiempo. Hoy en día, nos quedamos principalmente con mediciones de distancia, o diferencias de distancia en la extensión de un resorte. En el pasado sí se utilizaban observaciones de péndulo para realizar observaciones de gravedad relativa. Hoy en día, todos los gravímetros utilizan mediciones de distancia. Y los gravímetros relativos utilizan el sistema masa-resorte para obtener diferencias de gravedad entre distintas estaciones. La idea principal es que si uno se posiciona en una estación, y luego se mueve a otra, va a contar con una diferencia en la extensión del resorte. Esta diferencia en la extensión del resorte va a estar relacionada al cambio de la gravedad entre las dos estaciones. Entonces, en principio, lo que uno obtiene a partir de gravímetros relativos, son siempre diferencias de gravedad entre distintas estaciones. Existen distintas soluciones, como mostraba un poco Gabriel ayer. Tal vez las más clásicas, o las más comunes a nivel regional, son los gravímetros Lacoste y Romberg, ya sea los modelos G o los modelos D, teniendo la salvedad de que los modelos G son de utilización geodésica, con lo cual tienen un rango más amplio de observación. Mientras que los D tienen un rango más acotado, pero permiten mayor precisión en sus observaciones. Y luego tenemos los Sintrex, tanto CG5 como CG6, los cuales se han vuelto hoy en día muy comunes a la hora de realizar observaciones de gravedad. Tal vez por la simpleza en su utilización. Luego tenemos eso respecto a observaciones de campo, en donde, como dijimos, observamos diferencias de gravedad entre distintas estaciones. Luego tenemos los gravímetros superconductores, en donde también utilizamos el principio, el sistema masa-resorte. Pero en este caso, el sistema es modificado de alguna manera, en donde no se cuenta con un resorte. Sino que, de alguna manera, se lo llama resorte virtual, en donde se cuenta con una esfera suspendida en un campo magnético, generado por una serie de bobinas, y este campo magnético genera que la esfera flote, o levite. Variaciones de gravedad, a lo largo del tiempo, ahora, van a generar que la esfera se mueva. Y al moverse, o ese movimiento de la esfera, va a estar relacionado con una variación de la gravedad a nivel local. Entonces, también estamos utilizando el sistema masa-resorte, pero ahora, para observar en una estación determinada, y contar con observaciones a lo largo del tiempo. El gran atractivo que tienen estos instrumentos es la posibilidad de observar en forma muy precisa, variaciones del campo de la gravedad. Recordemos que, en estos casos, nosotros tenemos una resolución, en el mejor de los casos, de un micro gal. De 0,001 de miligal. En este caso, tenemos una resolución inferior al nanogal, con lo cual nos permite observar variaciones muy, muy pequeñas de la gravedad en el tiempo. Pero, son gravímetros de laboratorio. O sea, no están preparados para agarrar y llevarlos al campo. Bien, entonces, un poco relacionado a lo que veníamos hablando. La diferencia entre sistema de referencia y marco de referencia, puntualmente ya la vimos. Pero, recordemos que el sistema de referencia está planteado como un conjunto de definiciones. Con un conjunto de estándares y convenciones. Los cuales, al igual que cualquier sistema de referencia geodésico, es físicamente inaccesible. Y accedemos al... O, de alguna manera, la materialización de este sistema va a estar dado a través de marcos de referencia. Los cuales forman parte de un conjunto de coordenadas y gravedades sobre la superficie terrestre. Con la idea de que estos marcos de referencia ahora sí son accesibles o son tangibles sobre el terreno. Esta es la idea principal a la hora de pensar en la definición de redes gradimétricas. Un poco como para tener un poquito de historia, los primeros en el pasado no se realizaba la disquisición entre sistema gravimétrico y marco de referencia gravimétrico. Sino que se utilizaba en forma indistinta. Entonces, van a ver que los sistemas gravimétricos en el pasado contaban con una serie limitada de estaciones. Y siempre referidos a un valor de referencia de gravedad. En el caso, por ejemplo, del sistema gravimétrico de Viena. El cual fue adoptado en la Asamblea General de la UGG en París en el año 1900. Contaba con 1.400 estaciones gravimétricas. Realizando observaciones con péndulos relativos. Con observaciones de gravedad relativa. Y todas las observaciones estaban referidas al valor absoluto de Viena. Posteriormente, algo similar se propone para el sistema gravimétrico POSDAM. En donde este fue adoptado en la Asamblea General de la UGG en 1909. Y también utilizando el valor de gravedad absoluto determinado en la ciudad de POSDAM en Alemania. Este sistema gravimétrico fue válido hasta 1971. Así que muchas de las redes gravimétricas a nivel regional estaban determinadas en el sistema gravimétrico POSDAM. Nosotros en el Instituto Geográfico, las redes de Argentina, las redes gravimétricas, fueron todas referidas al sistema POSDAM y luego transformadas al sistema IGC-N71. Posteriormente se realizaron nuevos ajustes. Pero eso fue lo que sucedió en el pasado en Argentina. De hecho fue, tal vez una anécdota, pero fue bastante irónico porque IGC-N71, como vimos ayer, se establece en el año 1971. En esa misma asamblea, Argentina presenta sus redes gravimétricas en el sistema gravimétrico POSDAM. Con lo cual, el mismo año que nosotros como país estábamos presentando nuestras redes gravimétricas en el sistema gravimétrico POSDAM, se adoptaba un nuevo sistema gravimétrico. Con lo cual quedábamos un poquito atrás nuevamente. Y posteriormente lo que se hizo fue generar una transformación local al marco gravimétrico IGC-N71. Bien, como vimos ayer, esto por ahí es un poco repetitivo, pero IGC-N71 es el marco vigente, como dijimos, y cuenta con aproximadamente, o contaba con aproximadamente 1800 estaciones. Mezclando o utilizando observaciones de gravedad absoluta realizadas con gravimetros absolutos de caída libre y observaciones con gravimetros relativos. Y lo que se realiza posteriormente es un ajuste global, teniendo en cuenta la totalidad de estaciones. Bien, bueno, de nuevo, hoy vimos un poco, o ayer vimos, cuál es el atractivo hoy en día, ¿no? Desde el punto de vista de cuál es la vigencia IGC-N71, en donde contamos con una gran cantidad de gravimetros absolutos y con la posibilidad de poder generar redes gravimétricas absolutas a nivel local con muy buena precisión y con relativo esfuerzo desde el punto de vista de que estos gravimetros, si bien obviamente son caros, hoy en día se encuentran mucho más accesibles que lo que eran en el pasado y que podemos realizar observaciones independientes, ¿no? Como decíamos ayer. Entonces, si bien IGC-N71 es la red vigente, se propone la actualización en lo que refiere a las redes globales o al marco de referencia global. Ahora bien, entonces, teniendo en cuenta un poco a nivel global cuáles son las definiciones, a nivel más local, tenemos lo que son las redes gravimétricas. Las redes gravimétricas son justamente la materialización o el marco de referencia gravimétrico local con el que contamos o que definimos a nivel local para distintas aplicaciones, ¿sí? Y particularmente nos va a interesar o este conjunto de redes gravimétricas van a contar de coordenadas, gravedades, errores asociados, épocas de observación, monumentación asociada y documentación. En principio, eso son, o diría que son las cuestiones más importantes. Siempre y cuando, obviamente, dependiendo un poco del orden de la red, como vamos a ver un poco más adelante. Sí es importante y lo rescato porque un valor de gravedad o cualquier en realidad, cualquier cantidad geodésica no tiene ningún sentido sin un error asociado, ¿sí? Y es importante esto tenerlo en cuenta a la hora de, por ejemplo, publicar nuestros marcos de referencia o cualquier cantidad asociada a un marco de referencia local, ¿sí? No solo nos va a interesar una coordenada, ¿sí? Y una gravedad, sino que además nos va a interesar tener un error asociado, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad es la forma de, de alguna manera, poder cuantificar cuál es el nivel de fidelidad sobre ese valor de gravedad, ¿sí? Tengamos en cuenta esto siempre que pensemos en publicar en publicar cantidades geodésicas. Bien. Yo ahora voy a contar un poquito cuál es el ejemplo de Argentina. a grandes rasgos lo describió Gabriel ayer. En particular, yo menciono el de Argentina por una cuestión de que de que es el, por ahí, el ejemplo más cercano para mí. Como dijo Gabriel, existen distintas, distintas soluciones o distintas formas de organizar las redes gramimétricas. Pero, y que son igualmente válidas, ¿sí? En este caso, muestro el caso de Argentina dado que desde el año 2010 hemos estado trabajando en poder reorganizar nuestras redes de una forma, de la forma más concisa posible, ¿sí? Que no existan y poder organizarlas de una manera que permita su fácil comprensión, ¿sí? Entonces, la red de gravedad absoluta de Argentina está materializada a través de 40 puntos distribuidos en todo el territorio nacional. Medidas con una serie de gravímetros, en realidad con dos gravímetros microgelacost a 10, ¿sí? Mayormente el gravímetro que midió la gran mayoría de los puntos fue el gravímetro de la Universidad de San Pablo, ¿sí? A cargo de Denizar Blitzko. en donde contamos con una red de gravedad absoluta con estaciones bastante homogéneamente distribuidas, ¿sí? A partir de la cual se propon o propusimos como nuestra red de orden cero, ¿sí? Esta red es la que luego nos permite generar densificaciones, ¿sí? Y estas densificaciones están dadas a través de por un lado la red gravimétrica de primer orden, ¿sí? En donde contamos con 227 puntos que en su mayoría coinciden con los nodales de la red de nivelación de alta precisión de Argentina y que fueron medidos con una gran cantidad de gravímetros microgelacost microgelacost y Sintrex CG5, ¿sí? Fíjense que entre Raga y la red gravimétrica de primer orden contamos con una gran densificación pero en este caso ya no con observaciones de gravedad absoluta sino que la totalidad de las observaciones fueron observaciones de gravedad relativa, ¿sí? vinculadas a Raga ¿sí? vinculadas a la red de gravedad absoluta bien y pongo un poquito la palabra ajustada dado que justamente lo que buscamos fue a través de un ajuste poder obtener los valores de gravedad para cada una de las estaciones donde nosotros estamos observando y a partir de aquí establecimos seguimos densificando ¿sí? en donde trabajamos en la red gravimétrica de segundo orden ¿sí? en donde ya es una densificación mucho mayor ¿sí? en donde se tiene aproximadamente 14.000 puntos ¿sí? que coinciden en su mayoría con los puntos principales de la red de nivelación de alta precisión y que se encuentra vinculada a la red de primer orden básicamente a grandes rasgos si uno toma una línea de nivelación esa línea de nivelación está medida u observada entre dos puntos nodales ¿sí? los puntos nodales son los que pertenecen a la red de primer orden y a través de observar la gravedad en cada uno de los puntos intermedios se obtuvo el valor de gravedad asociado a cada una de las estaciones pero vinculados a la red de primer orden esta red son 14.000 puntos es una gran extensión de territorio para relevar y por lo tanto en realidad se integran dentro de esta red una gran cantidad de observaciones desde los años 50 en adelante y lo que buscamos fue tratar de realizar nuevos ajustes a partir de las campañas históricas de antiguas campañas que contando con las libretas de campo no fue posible poder realizar un nuevo ajuste ahora teniendo en cuenta los valores de gravedad de la red de primer orden entonces como para verlo en forma directa el establecimiento de la red raga nos permitió densificar y obtener la red de primer orden y a su vez la red de primer orden nos permitió realizar una nueva densificación que esté asociada a la red de segundo orden entonces de nuevo esta es una red de gravedad absoluta o sea medida con gravímetros absolutos y estas ya son redes de gravedad establecidas con gravímetros relativos y en particular les muestro este mismo razonamiento en este gráfico en donde en donde lo que se busca es tal vez tener una una organización de de las redes gravimétricas desde el punto de vista de como en distintos órdenes entonces como dijimos la red de orden cero va a ser la red de gravedad absoluta la red de primer orden va a ser aquella que sea la vinculación directa a la red de gravedad absoluta y que de alguna manera o al menos dentro de lo que nosotros establecimos en el instituto que esté bien materializada que esté bien monumentada y que se pueda acceder a la totalidad de los puntos que no sean puntos distribuidos en el campo a partir de contar con la red de primer orden se establece la red de segundo orden y posteriormente la red de tercer orden y que es lo que permite esto de alguna manera lo que permite es una organización útil de los errores cuando uno observa con gravedad de gravedad absoluta obtiene un error asociado a los valores de gravedad una vez que nosotros realizamos un ajuste con la misma idea de que uno realiza por ejemplo un ajuste de un polígono o un ajuste de nivelación los errores se distribuyen tanto de los valores que utilizamos como referencia y teniendo en cuenta también los errores relacionados a las observaciones y demás entonces este es el primer piso sobre las observaciones de gravedad relativa con determinado error a partir de ahí se establece una nueva red pero que siempre va a tener una precisión una peor precisión que la red anterior por una cuestión de cómo se distribuyen los errores a la hora de realizar el ajuste entonces la red de mejor precisión es la red de orden cero porque estamos midiendo con gravímetros absolutos y son gravímetros más precisos que los gravímetros relativos la segunda red va a ser la red de primer orden que va a tener un error asociado un poco de alguna manera un poco peor que la red de orden cero y así sucesivamente con el escalonamiento de las redes esto lo que nos permite es poder tener un control de las observaciones y un control de los errores de cada una de las redes de alguna manera lo que nosotros podemos hacer o lo que nos propusimos hacer es poder asegurar cierto nivel de precisión para cada una de las redes en nuestro marco en nuestras redes gravimétricas en nuestro marco de referencia gravimétrico de Argentina de nuevo yo lo que muestro acá de alguna manera es la organización que nosotros adoptamos en el Instituto Geográfico Nacional es una organización que además está relacionada a la red de nivelación de Argentina si bien la red de gravedad absoluta está desvinculada de la red de nivelación todo el resto de las redes tienen algún tipo de vínculo con la red altimétrica de Argentina y por otra parte cada monumentación en cada tipo de red está bien determinada o sea en cada una de las redes siempre se utiliza la misma monumentación como decía hace un ratito esta es la organización de Argentina en sus redes radiométricas no quiere decir que todos los países deban utilizar esta misma organización ni que ni que sea la única la única organización válida existen muchas otras organizaciones de hecho Gabriel un poco mencionaba ayer la de Brasil si de alguna manera tal vez si uno tiene que ver los pros y los contras de cada una de una organización determinada de redes a mi particularmente me gusta este tipo de organización un poco por lo que mencionábamos recién pero de nuevo existen otras organizaciones de redes que son igualmente válidas no no piensen que si un país o si van a leer por ejemplo la bibliografía de otros países que tengan otro tipo de organización eso no quiere decir que no sean válidas bien hasta acá alguna pregunta muy buenos días Ezequiel bueno como un comentario simplemente sí parlo de que también la organización que se ha tenido de hacer nuestra de la bibliografía a nivel nacional ha sido en ese orden menor en principio se había partido de tres puntos absolutos que se había tenido justamente por esos años de 1972 que estaban ubicados en La Paz Quimidad y Santa Cruz en base en esos tres puntos se han ido densificando lo que es la red de la bibliografía de Tinerode y ya por el año del 2010 ya se realizó los 15 puntos de puntos absolutos y en consecuencia de eso ya hemos ido enlazando lo que son la red de la bibliografía de Tinerode que hemos contado en ese proceso con 447 puntos relativos se asemeja la organización que tú estás manejando con lo que Bolivia ha ido realizando también la red de la bibliografía excelente si un poco esa era tal vez mi pregunta de discusión o sea cómo van dentro del IGM un poco así que bueno me pone contento el comentario tuyo un poco como para saber cuál es la situación de Bolivia con respecto a sus redes gravimétricas y un poco tal vez lo que podríamos discutir luego es ahora por lo que por lo que entendí el día de ayer ustedes cuentan con una red con una nueva red de gravedad absoluta cierto sí como te había indicado mi persona y otros que han sido los pioneros en realizar lo que es la deuda biometrica a nivel nacional lamentablemente los los han sido cambiados mis camaradas y soy yo el que queda acá en el general particularmente en ese par y tener conocimiento en pleno lo que es la deuda gravimétrica de Bolivia como te dije a principios habíamos iniciado nuestras deuda gravimétrica partiendo de los puntos absolutos que estaban solamente en tres regiones como te dije la Paz que está en el IGM en Trinidad también que está en un distrito geográfico y en Santa Cruz hemos partido de esos puntos absolutos hemos iniciado en 2008 hasta el 2010 que habíamos empezado a hacer las campañas gravimétricas obteniendo casi como 440 puntos y una vez que en 2010 ya se hace la campaña de colocar puntos a puntos en 15 lugares elegidos entonces a partir de ahí se hace el enlace a lo que es ya hemos ido intensificando ya una red de seguidor bien bien esa esa era un poco mi pregunta o sea si en realidad ya habían generado los enlaces a la nueva red de gravedad absoluta desde el punto de vista de poder por ejemplo poder hacer un reajuste de esos 400 puntos que vos mencionas se podrían por ejemplo a través de vinculaciones a los nuevos puntos de gravedad absoluta generar un nuevo ajuste obtener una actualización de los valores de gravedad de esos 440 puntos aunque previamente estaban vinculados a 3 puntos de gravedad absoluta bueno ahora se podrían en realidad vincular a estos nuevos 15 y tal vez analizar un poco cuáles son las variaciones también si como te dije se ha vinculado primero con los hechos el post-proceso si podríamos hablar de eso que se ha hecho el post-proceso a los 3 puntos inicialmente claro y posteriormente se ha hecho el post-proceso a los 15 puntos bien bien excelente excelente bueno buenísimo buenísimo bien bueno no sé si había alguna otra pregunta pregunta o comentario si no seguimos un poquito más bien un poco teniendo en cuenta cuál es la aplicación que tienen o la aplicación directa que tienen las redes graviométricas en el caso de Argentina nosotros generamos una vinculación muy fuerte en lo que es la red altimétrica entonces todas nuestras redes están todas nuestras redes gravimétricas están básicamente apoyadas sobre la red de nivelación de alta precisión de Argentina y lo que nos permite poder establecer en forma directa lo que son correcciones gravimétricas para establecer alturas físicas y para poder o para poder pensar en un ajuste en términos de números potenciales esto lo menciono como para que les quede en la cabeza pero con la idea de poder vincular lo que es lo que son lo que es la red altimétrica y desniveles observados con valores de gravedad observados un poco la pregunta que hacía Alexander ayer en donde necesariamente para poder establecer alturas físicas necesitamos contar con no solo con desniveles medidos sino también con valores de gravedad asociados entonces con ese espíritu es que en Argentina se propone que directamente la red gravimétrica esté completamente apoyada sobre la red de nivelación y en especial teniendo en cuenta que la red de nivelación tiene una muy buena distribución en todo el territorio nacional bien un poco acerca del trabajo de campo o sea vimos cuál es la idea de las redes gravimétricas y un poco a grandes rasgos vimos la necesidad de poder generar densificaciones con gravímetros relativos yo no voy a ahondar demasiado en lo que es trabajo de campo dado que que bueno que acá hay especialistas en lo que refiere a trabajos de campaña si menciono algunas cuestiones que bueno que después si nos van a dar el pie a poder abordar algunas cuestiones desde el punto de vista de los métodos de medición si bien existe una gran cantidad de de metodologías para a la hora de relevar una serie de puntos en el terreno tal vez uno de los más comunes es el método de ida y vuelta si en donde tenemos ya sea la cantidad de puntos que que vayamos a relevar la idea de 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 relevarlos bajo el método de ida y vuelta tiene que ver con observar si partiendo de una estación base observar cada uno de los puntos que nos interesa observar y luego volver por el mismo camino si pero siempre 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 y esto para para aquellos que no que no lo sepan es importante tenerlo en cuenta que si salimos al campo y realizamos una serie de observaciones siempre vamos a tener que cerrar el circuito y volver a medir en la estación base al final del día esto es algo indispensable a la hora de observar valores de gravedad dado que va a ser la única forma de luego realizar un correcto posproceso pensemos ya si bien dependiendo de la organización de cada instituto hay gente que se encarga del trabajo de campo y otra que se encarga del posproceso siempre tengamos en cuenta que el posproceso no existe no es posible mejorar un posproceso si el trabajo de campo no está correctamente realizado y una de las cosas más importantes cuando salimos al campo cuando medimos con observaciones de gravedad con gravímetros relativos es cerrar el circuito esa es la única forma de poder establecer lo que es la corrección de deriva que lo vamos a ver un poquito más adelante para poder hacer un correcto posproceso el otro método de medición es el método de medición sin reobservación en donde de nuevo partiendo de una estación base se releva una cierta cantidad de puntos y luego se vuelve a la estación base sin visitar los puntos intermedios por ahí la ventaja de este respecto a este es que si bien consume más tiempo porque uno tiene que relevar cada uno de los puntos es cierto que permite un mejor control de las observaciones a lo largo del circuito y hablo de circuito el circuito es justamente este loop en donde partimos de una estación base y volvemos a la estación base eso es lo que mencionamos o llamamos como circuito de medición no sé si en Brasil tal vez se diga de otra manera Gabriel pero dígame en Bolivia supongo que se lo llama de la misma forma si las campañas de gravimetría que realizamos se han hecho este método de ida y retorno bien todo excepto de dos regiones que hemos utilizado bueno nosotros lo hemos llamado por método de bucles que consistía similar a lo que utiliza el método de medición de observación claro claro si eso era por el tema de distancia y por supuesto y de tiempo si si por supuesto no teníamos tiempo para hacer ida y retorno entonces ya tomamos esa opción de hacer ida y retorno más propiamente que es de acá a lo que es unidad ese es si si la realidad es que o sea la adopción de cada método de observación va a depender de de cuál es la disposición de los puntos en el terreno y qué tan difíciles son de relevar o de las distancias a recorrer también digo en el caso por ejemplo de la red de primer orden argentina nosotros contábamos con puntos son 227 puntos pero que están separados entre 100 y 300 kilómetros con lo cual son grandes distancias a recorrer a lo largo de un día entonces si uno tiene el balance que uno tiene que hacer es bueno el método de igualdad si me permite recorrer no me permite recorrer grandes distancias o relevar una gran cantidad de puntos entonces voy a tener que va a ser más costoso desde el punto de vista de tiempos y desde el punto de vista económico o sea cualquier tipo de campaña conlleva también gastos económicos que también tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es la planificación de campo la manera de que tú tengas un conocimiento de los caseros se puede hacer los procesos en el público bueno los caseros en el partido con una distancia de 30 kilómetros de kilómetros y ya luego el segundo orden hemos ido intensificando más llegando a ser entre 10 y 15 kilómetros claro sí sí o sea las densificaciones en general terminan siendo de puntos más cercanos en el terreno en el caso por ejemplo de la red de segundo orden los puntos están separados ya 1 a 3 kilómetros con lo cual son distancias muchísimo más cortas y eso también de alguna manera determina cuál es el método de medición a utilizar en muchos casos en la red de segundo orden nosotros hemos utilizado el método ida y vuelta pero en el caso de la red de primer orden en ciertas regiones hemos utilizado el método de ida y vuelta y en otras cuando las distancias son excesivamente grandes utilizamos el método de medición sin reobservación teniendo en cuenta que siempre debemos cerrar el circuito esa es la principal cuestión nosotros partimos de una estación base y es indispensable al final luego de determinada cantidad de horas volver sí o sí a la estación base entonces eso nos limita de alguna manera el trabajo de día si nosotros salimos a las 8 de la mañana medimos en nuestra estación base inevitablemente a las 8 de la noche vamos a tener que cerrar nuestro circuito inevitablemente si hayamos utilizado el método de ida y vuelta o el método de medición sin reobservación sin importancia del método de medición siempre vamos a tener que cerrar en la estación base siempre vamos a tener que cerrar nuestro circuito entonces va a ser siempre es importante independientemente del método cerrar el circuito al final del día de luego pasada la determinada cantidad de horas que haya pasado o sea se pueden realizar circuitos más cortos en tiempo simplemente se acaba de una pregunta disculpas en esta situación hubo un trato que la medición se debe de cerrar en el día es un como se puede decir bueno el trabajo nosotros del campo que hemos realizado bueno esa vez primero no me acuerdo bien los nombres vinieron de la Universidad de Chile del ICN de Chile quienes nos han capacitado acá en el día bueno en el día un marco de referencia donde debemos de abrir y cerrar la línea bueno nosotros lo hemos llamado así abrir y cerrar la línea dentro de las 48 horas no pasaron bueno ahora un poquito más adelante vamos a ver el tema de los tiempos para cerrar el circuito mi opinión es que 48 horas es mucho desde el punto de vista del postproceso una de las cuestiones más importantes que vamos que vamos a ver más adelante en el postproceso es la corrección por el efecto de deriva de deriva instrumental este efecto hay diversos trabajos en donde se hacen estudios sobre este efecto y un poco lo que se recomienda es que en principio si uno está dentro de las 10 o 12 horas la deriva tiene un cierto comportamiento puntual que es un comportamiento lineal ahora un poquito más adelante lo vamos a ver luego de esas 12 horas en principio no se puede asegurar que la deriva instrumental sea lineal con lo cual podría conducir a posibles errores en el postproceso de nuevo existen igual distintas metodologías para corregir después el efecto de deriva pero bueno hay que tener un buen conocimiento sobre el comportamiento del instrumento nosotros en el caso del instituto para todas nuestras campañas de gravimetría hemos utilizado un rango de circuito de 10 a 12 horas máximo para abrir y cerrar la línea o para abrir y cerrar el circuito no más que eso debido a que podríamos llegar a tener un comportamiento no lineal de la deriva y eso nos podría conducir a errores en el postproceso en la obtención de los valores de gravedad incluso hay algunas recomendaciones sobre esto en donde un poco se demuestra que la deriva comienza a comportarse en forma tal vez extraña con una superposición tal vez de distintos efectos y bueno de alguna manera eso siempre conduce a que nuestros valores de gravedad sean menos precisos o tengan menor precisión así que así que bueno si uno si uno utilizara tal vez correcciones de deriva más complejas podría extenderse en tiempo dentro de las 48 horas a mi modo personal y en base a mi experiencia mis sensaciones que es un poco mucho si uno mira incluso la documentación para la observación de gravimétrica de distintas regiones ellos recomiendan cerrar el circuito a lo largo del día en un rango de 10 a 12 horas tal vez abril no sé si qué conocimiento tenés dentro de lo que hacen en brasil bueno acá en brasil el método de ir de vuelta llamamos nosotros de método cerrado porque bueno no hay que cerrar pero la idea es lo mismo podemos hacer con reobservación o sin reobservación eso también lo hacemos realizan circuitos abiertos también no no o sea cierran sí lo que lo que bueno lo que iba a decir o bueno una pregunta también acá no no es tan común pero a veces se hace empieza en una estación base pero cerra termina en una otra estación base no porque bueno a veces por el tema de tiempo de 10 12 horas del trabajo no 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 se puede volver para cerrar entonces hace el cierre en una otra estación base no sé si eso pasa en argentina acá pasa así en algunos momentos teniendo en cuenta la distancia no que no no tenemos tiempo de volver pero siempre trabajamos con este tiempo de 10 a 12 horas para un circuito podemos decir sí en argentina en realidad en casos muy puntuales también hemos partido de una estación y llegado a otra estación base lo cual no nos o sea en principio no yo diría que lo ideal sería siempre cerrar en una estación base o en la estación base de la que partimos es cierto que existe esta posibilidad de que si uno sale de una estación que cuenta con un valor de gravedad y llega a otra estación que cuenta con un valor de gravedad uno puede establecer una corrección de deriva dentro de lo que es el postproceso pero dentro de lo ideal o dentro de lo que nosotros hemos planteado como ideal siempre volvemos a la estación a la primera estación base así que bueno sí dentro en argentina en algunos casos puntuales se ha realizado esto cuando las distancias son excesivamente largas sí acá en bolivia de igual forma se ha realizado ese método más propiamente el de segundo orden en los partidos de puntos conocidos que son de primera orden se ha cesado en otra línea de otro lugar que también es de primera orden y se ha hecho el retorno pero sí mi duda era esta la que te había preguntado porque el de primera orden porque nuestros puntos absolutos de ese entonces que eran solamente tres eran muy distantes entonces se ha realizado con esa distancia de tiempo de ocho horas sí se ha partido de un punto absoluto y se ha llegado a otro punto absoluto pero en ese margen de tiempo sí a ver también hay otra cuestión o sea y esto lo vamos a ver un poco más adelante en lo que es creo que en la diapositiva siguiente incluso uno puede así como uno plantea distintos circuitos uno luego puede agregar otro circuito en este lugar en donde partiendo ahora de la estación de la estación N si quieren utilizándola como estación base eso no es un problema si uno tiene que recorrer grandes distancias uno tranquilamente no necesariamente tiene que recorrer la distancia completa total en un solo viaje sino que incluso puede generar estaciones intermedias estaciones que sirvan de alguna manera de forma auxiliar para luego poder seguir trabajando eso no es un inconveniente o sea uno o al menos lo que nosotros planteamos en el instituto es desde lo ideal hasta lo real desde el punto de vista de que bueno uno plantea todas las cuestiones que son ideales para trabajar después obviamente uno se lleva por delante el terreno uno sale de campaña y bueno personalmente me ha pasado de quedarme tres veces en el barro en un solo día saliendo de campaña y inevitablemente pasa entonces yo creo que o al menos lo que a mí me gustaría transmitir es que lo más importante es que intentemos siempre cerrar el circuito cerrar el circuito en una determinada cantidad de tiempo en principio yo recomendaría 10 a 12 horas y bueno a partir de ahí inevitablemente uno después se lleva por delante la realidad en donde tal vez tiene que realizar circuitos más chicos para poder asegurar cerrar el circuito o esto que mencionaba Gabriel en casos puntuales pero siempre tratando de preservar lo ideal desde el punto de vista que bueno si uno tiene que agregar una estación auxiliar para poder cerrar el circuito y bueno tal vez es preferible eso antes de recorrer la distancia completa y dejar un circuito abierto personalmente esa es una opinión siempre va a depender de la realidad de cada campaña y de la disponibilidad económica y de la geografía por supuesto también sí por supuesto entonces esto la realidad a veces se aleja de lo ideal y uno tiene que tenerlo en cuenta si uno se para desde lo teórico también es bastante complicado porque porque bueno después el trabajo de campo es completamente distinto pero bueno bien en cuanto al resumen de las lecturas esto lo muestro desde el punto de vista anecdótico cada institución probablemente tenga sus propias libretas de campo y o su propia su propio método de 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 relevo de observaciones básicamente nosotros lo que lo que registramos como cuestiones importantes es tanto el gravímetro utilizado el trayecto si es una línea de nivelación en particular y luego la estación si la fecha y la hora cuestión importante las lecturas si y las coordenadas y fíjense que si en este caso yo lo que lo que lo que si me gustaría tal vez mencionar de de esto es la necesidad de observar más de una vez si ya sea con gravímetros Lacoste y Rumber o con el gravímetro Sintrex siempre es bueno tener más de una observación si en en el caso del instituto nosotros realizamos tres observaciones por estación si de manera de que luego podamos promediar las observaciones que nosotros estamos realizando si nosotros trabajamos con el gravímetro Sintrex de alguna manera trabaja en forma mucho más autónoma entonces uno setea la cantidad de observaciones que quiere y ya a partir de ahí puede o toma la lectura en forma automática en el caso de los Lacoste y Rumber nosotros utilizamos o utilizamos gravímetros de tipo analógico dentro de los Lacoste y Rumber que no tienen feedback digital entonces las lecturas dependen únicamente del observador y principalmente cuando las lecturas dependen del observador es más importante tener más de una lectura porque tranquilamente podemos cometer un error a la hora de realizar la observación y por esta razón nosotros adoptamos la metodología de realizar tres lecturas en un rango de cinco minutos y luego en posproceso realizar un promedio de esas tres lecturas en caso de que haya algún problema con alguna de las lecturas tranquilamente luego se puede realizar un nuevo set de lecturas o tomar alguna nueva observación dentro de un rango corto de tiempo y la gran ventaja es que en posproceso nos permite identificar problemas en caso de que por ejemplo exista un problema en una observación en particular si hay tal vez algún dígito que incluso o está mal anotado o realmente fue que se observó así pero existe una diferencia significativa con los otros dos valores que observamos etc. o sea dentro de lo que es el posproceso nos permite detectar posibles errores y no perder el punto o sea sería mucho más problemático si nosotros tenemos una sola observación no tenemos forma de contrastarlo y si tenemos dos no tenemos forma de decidir con qué observación nos quedamos entonces elegimos tres lecturas en un rango de cinco minutos de manera de poder tener un mejor control de las observaciones que realizamos en cada estación y luego contamos con las coordenadas fíjense acá lo que muestro son dos días de observación en donde partimos primero de una estación de una estación que utilizamos como base llegamos a otra estación o al final del circuito y luego volvemos por el mismo camino en ambos casos se aplicó el razonamiento o el mismo método de medición y partiendo y fíjense la particularidad de que el punto al que en este caso se utilizó la misma estación base los dos días pero uno tranquilamente podría agarrar y decir bueno yo llegué hasta el punto fijo el punto 4 y al día siguiente parto desde el punto fijo 4 y sigo relevando a partir de ahí de manera de poder utilizar el punto fijo 4 como una estación base al segundo día eso nos permite hacer toda la conexión de la línea o de la serie de puntos que nosotros queremos relevar lo importante es que no nos quede ningún circuito aislado si nos queda un circuito aislado no vamos a poder después en posproceso obtener el valor de gravedad para cada estación si nos quedan circuitos que no están conectados entre sí ahí no vamos a poder obtener un valor de gravedad bien una vez que contamos con nuestra planilla de campo nuestras observaciones viene lo que es el trabajo de gabinete o lo que llamamos también posproceso el trabajo de gabinete a grandes rasgos se puede o el posproceso se puede caracterizar en principio caracterizar de tres formas son tres principalmente las tareas que vamos a tener que realizar dentro de lo que es el posproceso por un lado lo que tiene que ver con la transformación de las observaciones realizadas con gravímetros a unidades de miligal esto tiene que ver con el hecho de que en el caso de los gravímetros Lacoste y Rombard necesitamos si o si transformar nuestras observaciones en de unidades de diales como vienen como las observamos a unidades de miligal por otro lado vamos a tener en cuenta que debemos aplicar correcciones temporales a nuestras observaciones y tanto vamos a necesitar corregir por el efecto de mareas terrestres como el de deriva instrumental y por último vamos a lo que nos va a interesar o lo que más nos va a interesar es poder obtener valores de gravedad para cada una de las estaciones observadas con obviamente sus respectivos respectivos desvíos estándares con sus respectivos errores en lo que tiene que ver con la transformación de las lecturas como dijimos en el caso de los gravímetros Sintrex CG5 y CG6 la conversión es automática cuando uno conecta el gravímetro a una computadora para descargar las observaciones o las observaciones que uno ve directamente en pantalla ya se encuentran en unidades de miligal con lo cual no necesitan perdón no necesitan una transformación asociada en el caso de estar midiendo con gravímetros Borden que son gravímetros muchísimo más viejos o gravímetros Lacoste y Romberg necesitamos para transformar las lecturas su respectiva tabla de calibración cada gravímetro Lacoste y Romberg viene intrínsecamente con una tabla de calibración asociada entonces si no contamos con la tabla de calibración asociada a un determinado gravímetro no vamos a poder transformar las observaciones a unidades de miligal es indispensable que a la hora de ponernos a trabajar con las observaciones de un gravímetro determinado Lacoste y Romberg contemos también con las tablas de calibración y a modo de ejemplo la idea de transformar las lecturas tiene que ver con aplicar correctamente la tabla de calibración supongamos que nosotros realizamos una lectura de un gravímetro Lacoste y Romberg en unidades de diales de 95.332 para transformar la lectura a unidades de miligal lo que debemos hacer es tomar la parte entera de la lectura en este caso 90 va a ser la que corresponda al contador y su respectivo valor en miligales entonces el primer valor va a ser el valor en miligales correspondiente al contador número 90 y luego para el sobrante que van a ser 5.332 en este caso vamos a aplicar el factor de intervalo entonces multiplicamos el factor de intervalo por el resto que es 5.332 y lo sumamos al valor en miligal correspondiente al contador 90 entonces lo que obtenemos es al fin y al cabo es esta cuenta en donde el valor en miligales de esta lectura va a corresponder a 107.715 miligales y así con cualquier otra lectura que uno con la que uno cuente ¿se entendió hasta ahí? Sí doctor yo quería hacerle una pregunta bueno estaba entrecortada la videollamada en el caso digamos de que no contemos con con las tablas de calibración de algún instrumento ¿hay alguna posibilidad de compensar esa situación o sí o sí se necesitan las tablas de calibración? Sí o sí necesitamos las tablas de calibración lo que se puede lo que se puede realizar el proceso de calibración de un Lacoste y Rombard es muy complejo lo que se puede hacer es en caso de que y al mismo tiempo son instrumentos muy caros entonces no tener la tabla de calibración de un gravímetro determinado es una lástima porque uno perdería la posibilidad de aprovechar esa lectura primero y principal en caso de no contar con la tabla de calibración es posible contactar a las personas que trabajaban en la empresa ellos han puesto incluso personas personal de Lacoste y Rombard ha puesto pequeñas empresas de mantenimiento de estos instrumentos en donde tal vez ellos puedan proveer debido a que tienen la documentación de todos los gravímetros que fabricaron puedan contar con la tabla de calibración en otros casos si por ejemplo el gravímetro el gravímetro ha sufrido algún golpe o algo por el estilo ya hay la tabla de calibración o por ejemplo si la línea de lectura ya no es la correcta o algo por el estilo los gravímetros se pueden mandar a calibrar en Estados Unidos hay algunas empresas que hacen mantenimiento de estos instrumentos y es posible recalibrarlos y obtener de alguna manera una nueva tabla de calibración asociada por eso las tablas de calibración todas tienen una fecha asociada que en este caso está mal puesta pero tienen una fecha asociada justamente porque la tabla de calibración por parte de la empresa se provee para una época determinada y aproximadamente estamos hablando de una fecha de calibración usted considera a partir de cuánto tiempo se requiere realizar otra calibración del equipo si es que en el caso hubiese sufrido ningún golpe en principio si un gravímetro sufre o sea no hay una cantidad de tiempo determinada o sea si el gravímetro fue correctamente o sea o cuidadosamente utilizado y viajó en buenas condiciones y se lo utiliza con muchísimo muchísimo cuidado la tabla de calibración es perfectamente utilizable independientemente de la época yo estoy mostrando la tabla de calibración de este gravímetro que es del año 1997 y todavía el día de hoy utilizamos la misma tabla de calibración para el gravímetro de la facultad con el que contamos en la universidad y la tabla yo puedo asegurar que la tabla no cambió ahora es cierto que que bueno que inevitablemente los problemas suceden en el caso del instituto hace muchos años la camioneta las personas que estaban yendo a la camioneta con el instrumento chocaron tuvieron un accidente e inevitablemente el gravímetro sufrió un problema entonces esas cosas suceden en ese caso yo lo que recomendaría es primero tratar de de chequear con un circuito donde ustedes conozcan los valores de gravedad usualmente en muchos casos se llaman líneas de calibración revisando una línea de calibración o remidiendo una línea de calibración o un circuito que ustedes conozcan muy bien se puede chequear si el instrumento presenta algún problema o no y si ustedes detectan que existe algún problema bueno ahí sí analizar la posibilidad de hacer un mantenimiento son pocas las empresas hoy en día que siguen haciendo mantenimiento pero lo hacen es posible hacerlo pero en principio si el gravímetro no presenta algún problema la tabla de calibración en principio debiera mantenerse bastante bien siempre y cuando obviamente estemos en los rangos de temperatura del instrumento el instrumento mide bajo ciertos rangos de temperatura si ese rango de temperatura varía ya la tabla de calibración tampoco me sirve y por esa razón es importante que siempre tengamos baterías bien cargadas a la hora de salir al campo etc si el gravímetro se empieza a enfriar ahí la tabla de calibración deja de ser aplicable muchas gracias por favor bien y luego tenemos lo que una vez transformadas las lecturas lo que nos interesa es aplicar las correcciones tanto de mareas terrestres como de deriva instrumental y para para de alguna manera caracterizar los efectos a grandes rasgos pensemos que en principio las mareas terrestres son obviamente el efecto generado por la atracción de la luna y el sol principalmente aunque otros planetas también afectan al valor de gravedad que nosotros estamos obteniendo la atracción la atracción de la luna y el sol deforman la tierra y consecuentemente lo mismo sucede con nuestros valores de gravedad y en principio lo que nosotros tenemos es que el comportamiento de las mareas son un comportamiento periódico en el tiempo fíjense que en este gráfico yo les muestro justamente el efecto de mareas terrestres a lo largo de varios años pero puntualmente dependiendo de la región siempre va a ser un efecto periódico y en nuestra región siempre van a ser dos máximos y dos mínimos a lo largo de un día pero más o menos siempre repetidos ahora bien para calcular o para corregir estos efectos es importante siempre contar con las coordenadas de la estación o sea la localización y la fecha y la hora de la observación que nosotros estamos realizando de otra manera no podemos realizar una corrección de mareas y usualmente lo que se lo que se utilizan son correcciones mediante modelos teóricos y dado que es un efecto periódico es de fácil digamos que de alguna manera es de fácil predicción las formas más comunes de corregir el efecto de mareas terrestres es a través de las fórmulas de Longman o mediante la utilización de armónicos esféricos los armónicos esféricos de alguna manera lo que permiten es descomponer el efecto de mareas en distintas en determinada cantidad de componentes lo cual permite una mejor una mucha mejor aproximación de los efectos de marea las fórmulas de Longman aún así son muy muy conocidas porque tienen la gran ventaja de que son fórmulas cerradas matemáticas cerradas con lo cual permiten de alguna manera una rápida estimación de la de la marea y en particular aquellos que trabajen con gravímetros síntrex los gravímetros síntrex permiten la aplicación de las fórmulas de Longman a la hora de corregir el efecto de las mareas terrestres lo cual es una una aplicación sencilla una corrección sencilla aún así teniendo en cuenta que existen distintos distintas formas de corrección la recomendación de la IAG es justamente utilizar armónicos esféricos sí utilizando un catálogo de mareas esto es como dije es posible dado que el efecto de mareas terrestres es un efecto periódico es de es sencillo descomponerlo en distintas en distintas componentes sí utilizando de alguna manera coeficientes existen distintos catálogos sí en donde utilizan distintas aproximaciones dependiendo de la cantidad de coeficientes con las que cuentan sí pero en todos los casos sí la utilización de catálogos es siempre más precisa que las fórmulas de la onda sí entonces dentro de lo que se recomienda para la IAG en lo que respecta a corrección del efecto de mareas terrestres se recomienda la utilización del catálogo de Carback y Eden el cual utiliza 505 coeficientes ¿por qué digo esto? o sea si bien no me interesa ahondar en la descripción del efecto de mareas terrestres sí es importante que tengamos en cuenta que de alguna manera hoy en día Longman no nos alcanza para generar correcciones de mareas terrestres y necesitamos de alguna manera una corrección más precisa desde hace muchos años la IAG recomienda este catálogo en particular que ya se encuentra aplicado en distintos software de procesamiento o sea no es algo que ustedes vayan a tener que desarrollar en forma particular simplemente si lo que rescato es la importancia o la disquisición de esto en especial teniendo en cuenta que los gravímetros Sintrex tanto CG5 como CG6 aplican Longman como corrección y mi recomendación acá es no aplicar esta corrección cuando nosotros realizamos las observaciones es importante recordar esto ya que de alguna manera podemos realizar todo el postproceso y toda la serie de correcciones directamente en el trabajo de gabinete directamente en el postproceso no en la toma de las observaciones la toma de la observación tiene que puntualmente depender de la coordenada y de la fecha sin ningún tipo de 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 corrección asociada sin en especial sin sin la corrección por marea terrestre además porque si nosotros después lo que queremos es combinar observaciones de gravímetros Sintrex y gravímetros Lacoste y Romberg si nosotros aplicamos en un caso la corrección de mareas y en el otro no las vamos a poder combinar entonces en el caso de Lacoste y Romberg nosotros no aplicamos ninguna corrección en el campo o sea directamente tomamos la observación los gravímetros Sintrex dan esta posibilidad de aplicar una corrección de mareas lo cual un poco se contrapone con lo que está de alguna manera recomendado dentro de lo que es dentro de los estándares de la IAG tengo un poquito más adelante sí acá ahora vuelvo un poquito para atrás pero hablando de las correcciones y de la configuración de los gravímetros Sintrex no sé si el Instituto Geográfico Militar cuenta hoy con gravímetros Sintrex tal vez Hernán o no nosotros nos manejamos todavía con Lacoste y Romberg y yo tengo la camiseta de Lacoste y Romberg así que en realidad díganlo con orgullo son mejores son gravímetros muy muy fieles como decía Gabriel el día de ayer los gravímetros Sintrex a veces son una caja negra en algunos aspectos y el Lacoste y Romberg de alguna manera debido a su rusticidad también lo veo o mis sensaciones que son gravímetros más robustos pero bueno si todas las campañas que nosotros hemos realizado han sido con Lacoste y Romberg si el ingeniero Bolivia tiene dos Lacoste y Romberg con el apoyo del Bolivia que el ingeniero de Chile y la de la de la de la que hemos hecho con Lacoste y Romberg bien bueno entonces esto queda de alguna manera más anecdótico es cierto que hoy los gravímetros Lacoste y Romberg prácticamente no se no se venden entonces en el futuro puede que alguna institución cuente con un gravímetro Sintrex y si de alguna manera lo que lo que quiero transmitirles es que si en algún momento opera un gravímetro Sintrex si no apliquen la corrección de mareas esa es mi 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 recomendación y un poco lo que muestro acá es cómo nosotros aplicamos ¿qué tipo de configuración utilizamos en el Instituto Geográfico Nacional de Argentina? y en particular fíjense que en ningún caso nosotros aplicamos correcciones de marea estas correcciones son las correcciones más sencillas utilizando Longman y que se contraponen un poco con la recomendación de la IAG para observaciones de gravedad y para el tratamiento preciso de la marea a la hora de realizar un posproceso. Pero bueno, en principio si ustedes no cuentan con gravímetros Sintrax, esto no es tan importante, pero sí lo menciono en el caso de que en el futuro sí cuenten con gravímetros Sintrax y bueno y se interioricen con la observación de este tipo de instrumentos. Bueno, entonces volvamos un poquito para atrás y vemos el efecto de deriva instrumental. El efecto de deriva instrumental, aparte del de mareas, es el otro efecto que sí o sí debemos tener en cuenta a la hora de corregir nuestras observaciones. De alguna manera lo podemos definir como un cambio gradual de la gravedad si nosotros estuviéramos midiendo con un gravímetro en una única estación. Si nosotros estuviéramos midiendo con un gravímetro en una única estación, lo que veríamos si graficáramos esas observaciones sería esto mismo. Un cambio periódico, una curva de carácter periódica asociada a las mareas terrestres, superpuesto a una componente en general de carácter lineal, que no está asociado a ningún efecto físico, que no es una variación de gravedad verdadera, sino que es una propiedad intrínseca del instrumento. Nosotros la vemos como una variación de gravedad, pero que está asociada únicamente al desgaste del que sufre el instrumento a lo largo del tiempo. Imagínense que si ustedes agarran un resorte en su casa, si ustedes lo estiran, si lo siguen estirando y lo siguen estirando y lo siguen estirando, el resorte se deforma. Lo mismo sucede con los resortes involucrados en los gravímetros mecánicos. A lo largo del tiempo, ese resorte se va extendiendo, se genera un desgaste sobre ese resorte, que nosotros lo vemos como un cambio gradual y en general con un carácter lineal. Entonces, siempre es un cambio que va a depender del instrumento, o sea, es una propiedad de cada instrumento en particular y que inevitablemente tenemos que corregir para obtener valores de gravedad que no dependan de efectos temporales. Por un lado, corregidos por el efecto de mareas y por el otro corrigiendo el efecto de deriva que es propio de cada instrumento. O sea, cada instrumento va a presentar una deriva distinta. O sea, eso depende de las propiedades del instrumento. Y por esta razón es que necesitamos cerrar el circuito. O sea, para poder predecir o para poder calcular la deriva, necesitamos sí o sí contar con circuitos cerrados. Acá yo les dije que estábamos midiendo en una única observación, en una única estación. Entonces, si uno, como es un cambio lineal, ¿sí? Si uno cuenta con dos puntos, ¿sí? A lo largo del día, puede predecir esta curva. ¿Sí? Puede predecir de buena manera este comportamiento lineal de la deriva. Y por esta razón es que necesitamos, no necesitamos medir en forma continua a lo largo del día, ¿sí? Lo que necesitamos es medir en dos puntos, en la apertura y en el cierre del circuito, en dos momentos distintos del día, de manera de poder predecir esta curva. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Bien. Y sí tengamos en cuenta cuáles son las... Ahora ya cortamos para el break, pero sí tengamos en cuenta cuáles son las correcciones en cada caso. O sea, las correcciones de marea y deriva son correcciones que aplicamos a observaciones gravimétricas de campo, ¿sí? Relativas. ¿Sí? En el caso de realizar observaciones de gravedad absoluta, bueno, las correcciones son un poco más complejas. Digo, debemos contar con otro tipo de efectos de variaciones temporales que generan variaciones de gravedad en el valor de gravedad que nosotros... O variaciones temporales en el valor de gravedad que nosotros estamos observando. ¿Sí? Tengamos presente eso de manera de poder... De que en realidad, en el caso de las observaciones de gravedad absoluta, las correcciones a aplicar son un tanto más complejas. ¿Sí? Yo pongo algunas amplitudes, pero bueno, tengamos en cuenta, o lo que tal vez nos va a interesar más en este caso, va a ser las correcciones de marea y de deriva instrumental. Y, como decíamos ayer, no me acuerdo quién había preguntado, pero había hecho una pregunta acerca de las variaciones temporales del campo de la gravedad. Y por eso se me ocurrió agregar este gráfico. ¿Sí? Este gráfico un poco lo que muestra es la gran cantidad de efectos que podemos llegar a detectar con gravímetros superconductores. ¿Sí? El gravímetro superconductor, como veíamos al principio, detecta una gran cantidad de efectos debido al nivel de precisión que tienen sus observaciones. ¿Sí? Con lo cual, existen variaciones de gravedad asociadas a una gran cantidad de efectos. ¿Sí? No solo asociados a las mareas, que son estas flechas que ven en forma particular, sino a una gran cantidad de efectos que pueden estar asociados a terremotos, que pueden estar asociados a efectos hidrológicos, a efectos atmosféricos o a efectos de rebote posglacial, como les mencionaba ayer. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, acá, digo, es dependiendo del nivel de precisión con el que uno esté observando, nuestros valores de gravedad cambian en el tiempo. ¿Sí? Y cambian debido a distintos, a una gran cantidad de efectos. ¿Sí? O debido a una gran cantidad de razones. Bien. Y acá vamos a cortar, ¿sí? Y nos vamos a ir al break. Vamos a hacer media hora de break, entonces nos encontramos 10.35 o 9.35 para ustedes, como para poder empezar a ver un poquito lo que es lo que es el trabajo de Gabinete en términos de software y ver algunas cuestiones prácticas. ¿Sí? Lo que sí me interesa es que para la segunda parte todos hayan descargado los software de procesamiento y ajuste de la carpeta de Dropbox. En caso de que alguno no lo haya hecho o no lo haya podido hacer, por favor, díganme. Y que hayan descomprimido la carpeta, ¿sí? Como para poder ejecutar los programas y ver que en todos los casos funcionan correctamente. Sí, buenos días, Ezequiel. Si quisiera, por favor, si me podías enviar el código electrónico de información. Sí, la carpeta de Dropbox. Sí. Bien. Entonces, un poco sobre lo que lo que venimos conversando, si bien existen, o sea, tenemos los efectos de mareas terrestres, o sea, tenemos todo el trabajo del gabinete a realizar, ¿no? Tanto la transformación de lecturas, la corrección por mareas y la corrección por deriva y la obtención de valores de gravedad. Eso lo realizamos usualmente a través de programas, ¿sí? de software de procesamiento y de ajuste. En particular, yo voy a comentar un poquito cuál es la recomendación CIRGAS o que naturalmente se ha dado a través de CIRGAS con los programas desarrollados por Germán Dreves ya hace algunos años, los cuales justamente están pensados para la obtención de redes gravimétricas, ¿no? Y en particular, hoy un poco nos vamos a centrar en la parte de procesamiento, ¿sí? En lo que es el GRAVDATA. Y mañana vamos a seguir un poquito más con la parte de ajuste y la obtención de valores de gravedad. ¿Sí? En particular, lo que refiere a procesamiento, entonces, como dijimos, se va a tratar de convertir las lecturas realizadas con gravímetros Lacoste y Romberg a unidades de miligal y luego aplicar la corrección de mareas mediante un software determinado. Entonces, estas dos tareas van a ser las que van a estar incluidas en el software GRAVDATA. Y recordemos que en el caso de la corrección de mareas vamos a utilizar no fórmulas cerradas, sino una aproximación del potencial de mareas en armónicos esféricos utilizando 505.7. Teniendo en cuenta que esta es la recomendación de la IAG. Bien, hasta acá sería lo que un poco tenía pensado para la parte teórica del día de hoy. Y vamos entonces a pasar a la segunda parte.